del año dos mil veinte. Es el momento, como decíamos al principio del programa y prometiéramos ayer que vamos a tener la presencia de nuestro amigo, el doctor Amado José Rosa, ex procurador de la corte de apelación de aquí de San Francisco de Macorís, con quien nosotros vamos a seguir tocando el tema de lo que fue el conocimiento de la media de cohesión, que en el día de antes de ayer, pues, se le ya terminó el conocimiento de esta media, en parte, porque ahora si hay apelación, pues, el asunto continúa. Pero hay algunos detalles que el dominicano común, ¿verdad? Qué sé yo, como nosotros, pues desconoce. Y yo quería, pues, invitar a Amado para que tratáramos esos detalles, el cual, pues, podamos nosotros, pues, edificarnos y salir todavía más nutridos de esta, de este conocimiento de media de corrupción, que en muy pocas ocasiones hemos tenido la oportunidad de vivirla y disfrutarla, así como se se dio en el de los últimos ocho, diez días, esta, frente a estos once implicados en actos de corrupción del gobierno, de la administración pasada. Así que esa es la intención de tener con nosotros aquí al doctor Amado José Rosa. Y queremos darle la bienvenida una vez más a nuestro querido amigo doctor. Saludo, bienvenido. Hola, Víctor, ¿cómo tú estás? Excelente, muy bien, y mejor todavía de tenerlo con nosotros aquí compartiendo. Qué bueno, gracias por la invitación, estoy a tu orden. Gracias, Amado. Decía yo que hay algunos detalles, Amado, que el común de los dominicanos, pues, desconocemos, y es interesante, pues, edificarnos, en ese sentido, y con respecto a lo que fue el conocimiento de esa medida de corrupción que terminó en el día de antes de ayer. Y yo quisiera que iniciáramos, Amado, hablando la primera medida que anunció el juez Varga antes de ayer fue declarar el caso complejo. Y yo quisiera que usted nos dijera, nos definiera en qué consiste un caso complejo y sobre todo como este que estamos viviendo. Bien, pero mira, antes de pasar a eso, a esa explicación, yo te quiero decir algo. Lo que pasó en ese juicio es todo lo contrario a lo que debe de pasar en una audiencia de medida de coerción. Es decir, eso no fue una audiencia de medida de coerción. Ahí se violaron todos los parámetros que la ley, que la norma procesal penal establece para una medida de coerción. Una medida de coerción es una, es el primer encuentro procesal, el primer encuentro jurisdiccional que tienen las partes enfrentadas en el proceso penal. Ministerio Público, defensa y actor civil si lo hay. Y entonces allí lo que se va a determinar es si esa persona que está siendo acusada de haber cometido un delito tiene arraigo suficiente, social, económico, familiar, es decir, tiene casa o vive en casa alquilada, muéstrame un contrato de alquiler, pagas luz porque vives en una casa, eres tú el que atiende tu casa, pagas luz, enséñame el recibo desde Norte, y etcétera, etcétera. Todo lo que implica que tú tienes raíces, porque lo de arraigo implica que estar enraizado en un lugar. Así lo expresó en un momento el propio juez. Exacto, pero nadie habló de lo de las posibilidades de fuga que tendría Alexi, que tendría porque tienen o no arraigo, ni yo demuestro que Alexi, que Alexi, que pagán, que todos ellos tengan muchas cosas que lo enraizan en el lugar donde viven para no sustraerse del tema judicial. No se habló de eso, nada más se habló del fondo del asunto, algo que ni siquiera ha llegado la audiencia preliminar, que es donde se va a debatir la prueba, el modo de obtenerla y la calidad de la prueba. Es lo que se va a debatir en esa próxima audiencia que ya no es de medida de cohesión, sino preliminar. Entonces, en definitiva, eso fue lo primero. Yo le decía en el programa de mañana a mis alumnos que no vean ese juicio, que no se lleven de eso, que eso no es lo que regularmente debe verse en un juicio de medida de cohesión. Y con relación a tu pregunta, el artículo 369 del Código Procesal Penal plantea que cuando hay pluralidad de agentes, es decir, pluralidad de autores, pluralidad o pluralidad de víctima, o se trata de casos de criminalidad compleja, entonces el juez debe declarar el caso complejo. ¿Qué implica eso? Todos los plazos se duplican. En vez de tener un plazo de tres meses para presentar acusación, como sería un caso normal, el Ministerio Público tiene ocho meses. En vez de la prisión preventiva tener un plazo máximo de un año, de doce meses, aquí tiene dieciocho meses. O sea que todos los plazos, incluyendo los plazos de los recursos, se duplican al doble. Si un recurso plantea un plazo de cinco días, aquí tiene diez. Si un plazo es de veinte, aquí tiene cuarenta días. O sea, todos los plazos se duplican. ¿Por qué? Bueno, el legislador lo que ha entendido es que habiendo muchas víctimas, habiendo muchos autores, habiendo criminalidad compleja, el Ministerio Público necesita un poco más de holgura para poder hacer su investigación de manera adecuada. Por esa razón, los plazos se duplican. Cuando se declara complejidad del proceso, hay que entender que lo que le están diciendo al Ministerio Público es, mira, tú tienes plazos dobles para hacer toda tu diligencia procesal. Amado, el día primero de marzo se llevará a cabo la primera revisión de las medidas que fue dictada antes de ayer. ¿Qué puede pasar entonces el primero de marzo cuando se revise por primera vez esa medida? Bien, desde el punto de vista de la norma, el juez, independientemente de que se trata de un caso normal, es decir, que la prisión preventiva no puede pasar de doce meses si es un caso normal o de dieciocho meses si es un caso declarado complejo, como el caso de la especie, pero el juez está obligado por la norma cada tres meses a revisar la prisión preventiva. ¿Qué va a revisar el juez? Las condiciones del imputado si han variado para permitir que él obtenga otras medidas de coerción que no sea la prisión preventiva. ¿Cómo puede variar? Bueno, imagínate tú que tú en el camino de no puedas probar que tú tienes una casa alquilada o que tú eres propietario de tu casa porque la documentación está en manos del banco, pero como te apresaron rápido, tú no pudiste conseguir que el gerente de ese banco te diera una copia o le diera una copia a tu abogado para irlo a presentar al tribunal. Ahí puede variar en beneficio del imputado. Claro, claro. Entonces, ¿qué hace? Bueno, tú tienes plata, tú tienes un tiempo en esos tres meses para buscar toda la documentación y donde el abogado conseguir un garante que le diga, pues, mire, yo estoy dispuesto a garantizar a Víctor porque Víctor Puntiel es una personalidad, es un amigo, es un hombre en que yo creo. Yo estoy dispuesto a que si usted me lo permite, él no se va a sustraer al proceso y yo le garantizo eso. Eso se llama un acto de garantía personal frente al juez, que se puede y lo dice la norma. Entonces, ¿qué tipo de variación puede conllevar esa acción que se dio en ese en ese lazo de tiempo que al principio cuando fue apresado no se dio? Bueno, lo que pasa que yo, yo, yo veo, yo no vi el juicio total, pero en ningún momento vi en los pocos momentos que vi el juicio que me enteré por, pues, en las redes hubieron una serie de fragmentos diferidos de las imágenes que se... Perdón, me refiero, por ejemplo, que el primero de marzo se va a revisar esa medida. Yo me refiero en el sentido de que pudiera, por ejemplo, el juez reconsiderar esa medida y variar la condición. Por ejemplo, suponte tú que Freddy Hidalgo, a quien yo conozco, no sé si tendrá alguna comorbilidad, pero el ingeniero, el ingeniero Christopher, es un hombre que se ve con problemas de salud y él lo dijo. Suponte tú que su salud se haya agravado por estar en una cárcel donde hay humedad, donde hay un nivel de contaminación mucho más alto que en la calle. El proceso penal no quiere decir que por muy delincuente que usted sea, lo van a meter en una casa, usted se muera, para que se muera de una enfermedad. No, esa no es la idea. El sistema democrático no prevé eso. Entonces, suponte tú que su salud se haya deteriorado de tal forma que no haya forma de que él continúe ahí. Entonces, pudiera cambiársele la modalidad por prisión domiciliaria. En ese sentido. Eso es lo que el juez va a verificar. Ese tipo de cosas si ocurrieran, ¿verdad? Y si alguno no pudo demostrar arraigo, y en el camino sí puede demostrarlo porque no tuvo tiempo de conseguir documentación y pruebas al respecto y la consigue en esos tres meses, pues puede también variársele la medida de coerción. Vuelvo y te repito, ahí no se habló de arraigo, ahí no se habló de lo que yo tengo que me garantiza que yo me voy a quedar aquí, sino que todo el mundo entendió que salir a la calle iban a dañar las pruebas, iban a interferir en la investigación, y ya, todo el mundo preso preventivamente. Entiende, amado José Rosa, correcta lo expresado por el juez Juan Alejandro Vargas con respecto cuando se refería, ¿verdad?, a que su hermano más pequeño, Alexi, del presidente de la República, su niño mimado, traicionó la confianza de su hermano el presidente. Entiende, amado, correcta esa apreciación que hizo el juez en ese momento. Es que son apreciaciones muy personales, muy particulares. O sea, la ven correcta. Sí, son percepciones. Un juez, miren, hay un principio en el derecho procesal penal que se llama separación de funciones. El ministerio público es el investigador, es el persecutor, es el acusador, es el que te busca la prueba, dice que tú cometiste un delito y te lleva a los tribunales. El juez está allí mirando lo que dice el ministerio público y la prueba que le está aportando, si es que esas pruebas son correctas y obtenidas de manera legal, y también mirando lo que le dice la defensa técnica de ese imputado y lo que él, con su propia defensa material, puede decirle al juez y tratar de convencerlo de que no es culpable o de que, bueno, no hay elementos que prueben su culpabilidad. Eso es lo que hace un juez. Un juez es un árbitro, un árbitro. Usted nunca ha visto a un árbitro de pelota que coja una pelota del suelo y se la tira a la segunda base. Usted no ha visto eso nunca. La pelota se puede caer cuando el tiro llega a primera, pero usted no ve que el árbitro se baja a cogerla o se la patea para que la primera base agarre la pelota. Usted ha visto eso. Un árbitro es otra cosa. A mí me persigue el chamo tú. Un árbitro es otra cosa. Aquí está dirigiendo, igual que ayer. Señor, un árbitro es otra cosa. Entonces, esas apreciaciones son producto de la espontaneidad del juez Alejandro Vargas, pero que tiene que conservar porque hay un asunto. ¿Pudo Amado esa apreciación del juez causar cierta tranquilidad al presidente de la república? Mucha gente entiende que lo sacaron del proceso, con eso que dijo el juez. Ok. Amado, finalmente, porque ya el chamo le está haciendo señas, ¿verdad que sí? Lo está coordinando señor, esto es increíble. Amado, entiende usted que esa conducta, eso que está pasando actualmente, y sobre todo con el conocimiento de la medida de corrupción, y también lo que ha venido haciendo el presidente durante el poco tiempo que tiene bajo su gestión, produce esto que tenemos realmente una justicia que intenta encaminarse por el camino correcto, o obedece esta situación que pasó en el día de antes de ayer, a una amenaza de ciertos sectores que dijeron que si en enero no habían preso, no se sabía el color que iba para la plaza de la bandera, o realmente estamos encarnilándonos en ese sentido, en que tengamos una justicia realmente como espera la mayoría del pueblo dominicano. Mira, en primer lugar, hay que entender que lo del proceso de corrupción se veía venir. Hay demasiada queja, y hay mucha gente que no puede justificar sus fortunas. No hay manera. Si tú mañana te declaras con 75 u 80 millones de pesos, yo voy a comenzar a dudar de mi amigo Víctor Puntiel, porque carajo, es como demonios, haciendo un programa de televisión, sabiendo uno lo que son los costos que tiene producir un programa de televisión, lo que es la publicidad en pueblos como San Francisco de Macorís, todos esos elementos, yo digo carajo, y cómo acumula esa fortuna. Es lo mismo que pasa con Camacho, Radamé Camacho, que era, ha sido profesor de escuela toda su vida, y los profesores de escuela hasta Leonel Fernández, no ganaron un sueldo digno, hasta Leonel Fernández, ¿por qué? Porque Leonel fue el que le cambió el sueldo, y con todo y eso no era el sueldazo. Entonces, hay gente que no puede justificar, por lo tanto... Tengo que respetar, ¿no? Pero, pero, acá, viejo, es lo mismo que yo te diga, no, Víctor, yo tengo 150 millones de pesos en mi fortuna, mi fortuna son 150 millones. Amadie, ¿dónde tú conseguiste eso? Porque tú lo que ha sido el Ministerio Público toda la vida, una labor mal paga, y pocas veces, pocos años, de mis treinta y pico de años en el ejercicio del derecho, yo me he pasado como 24 en el Ministerio Público, o sea que me he pasado como 12, 13 o 15 años en el ejercicio. He estado más en el Ministerio Público que en el ejercicio, lo que quiere decir que no tengo, no hay forma de acumular eso. Entonces, hay que entender que eso se veía venir, eso se veía venir. No creo yo, no creo, que eso que dijo Altagracia Salazar haya sido una presión adicional, ¿para qué? Porque no creo, doña Miriam no es una mujer de aceptar presiones. Fíjate la forma como le respondió, con la gallardía que le respondió al Procurador General de la República en su momento, cuando le dijo si esto fuera un camino de doble vía, yo estuviera preguntándome por la fortuna suya. Y eso en medio de ese ambiente era, fue muy atrevido, pero ese es Miriam, ese es Miriam. Y lo mismo pasa con Jenny, ustedes vieron a Jenny. Jenny que no me pareció que lució ser una abogada en eso, sino más bien una populista, que lo que quiso fue ganarse al público, tú ves, aunque a diferencia de ella, Wilson Camacho, es un abogadaso. Y Eduardo Núñez ni se diga, para mí me siento sumamente complacido y orgulloso de tenerlo de amigo a los dos y de alumno en algún momento. Porque la verdad que Eduardo dio cátedra, dio cátedra de derecho, eso es derecho. En ningún momento se refirió a nada personal. Y dijo, mientras usted estuvo robando, ¿por qué no? No, no, eso no se dice en un tribunal. Porque, señores, la labor del Ministerio Público, aunque uno persigue el crimen, aunque uno persigue el delito y uno entiende que es una labor loable, pero no menos cierto es que el respeto y la consideración y la dignidad humana debe respetarse por encima de todo. Yo no tengo por qué decirle a una gente, hijo de tu mal, ya ustedes saben el resto, para decirle, a este hijo de, hay que meterle 30 años. No, dígale, a este caballero, como es culpable de un delito, hay que ponerle 30 años, magistrado, pero no tiene que insultar. Amado, gracias, gracias de verdad, una vez más, por compartir con nosotros en este espacio. Gracias a ti por invitarme. Tocando esos temas que ahora estamos edificando. Voy a soltar un poco esos locos desde mañana. Gracias, Amado, por estar con nosotros. Rito, preguntarle por el rol de su compañero Francia. Está en vigilancia, está en investigación. Está en vigilancia. ¿Tiene cuántos roles son dos? No, pero siempre ha estado en el ejercicio del derecho. Gracias, Amado, por estar con nosotros. Gracias a ti, Víctor. Cómo no. Vamos a una pausa, regreso, venimos ya con la parte final de este contacto diario en el día de hoy. Así que no le cambien, que en breve regresamos.